Saludos amigos, hoy te hablaré de una mujer que muchos consideran la primera maestra puertorriqueña y la madre de la educación pública en Puerto Rico, Celestina Cordero Molina. Cordero nació durante la época colonial española el 6 de abril de 1787 en San Mateo de Cangrejo. El pueblo se fundó en 1760, luego cambió su nombre a Santurce en honor al conde de San José de Santurce en 1880. En 1773, Cangrejo se convirtió en un partido dividido en cinco barrios. También comprendía los sectores que son hoy Atorrey e Isla Verde. Este pueblo se caracteriza por el único en la isla en ser fundado por personas de la raza negra. Ahora, volviendo a la época de Celestina Cordero, donde quiero recalcar que la población de la isla en el siglo XIX era de 150.000 habitantes y solamente el 6% de la población sabía leer y escribir. Sin embargo, la mayoría eran varones blancos. Lo que quiero decir es que el acceso a la educación para la mujer era muy limitado. Ahora te mencionaré a los padres. Primero, a Lucas Cordero. Fue un negro y esclavo liberto que se destacó como artesano, trabajador del tabaco, zapatero y músico, el cual se desempeñó como constructor de violines. Lucas conocía el árabe y el latín. Además, poseía un gran conocimiento en las matemáticas como la trigonometría y el álgebra. La madre de Celestina fue Rita Molina, una costurera de Arecibo. Lucas y Rita vivieron en San Germán y San Juan y fueron descendientes de moros negros del sur de España. Según Nando Acosta, se debe aclarar que muchos negros de África sabían leer y escribir en árabe y en español, con una trayectoria como alquimistas, matemáticos y científicos. Los árabes musulmanes africanos llevaron la ciencia a España. Los padres de Celestina, al poseer estos conocimientos, se dedicaron a educar a sus tres hijos, Gregoria, Celestina y Rafael. De esta manera, el amor por la educación la llevó a crear una escuela en la calle Luna, en San Juan, junto a sus hermanos, donde Celestina enseñaba a las niñas, mientras su hermano Rafael enseñaba a los niños, ya que no se permitía la educación mixta. El camino no fue fácil, fue víctima de su género y color, y estas dos particularidades la colocaban en desventaja en una época donde la mujer era discriminada en la educación, derecho al voto y de ejercer una profesión. Sin embargo, podemos ver que fue una mujer luchadora, a través de las 12 actas, que narran sus esfuerzos para convertirse en maestra, para que se le otorgara un sueldo y poder establecer la primera escuela de niñas. La primera acta, data del 10 de febrero del 1817, solicita una dotación económica. En dicha acta, afirma que llevaba enseñando 15 años y tenía 115 alumnas. Esta petición fue denegada. En 1820, fundó la primera escuela para niñas. Recordemos que la primera institución educativa en Puerto Rico fue la escuela de gramática, que fundó el obispo Alonso Manso en el 1512. Luego, se fundaron más instituciones educativas en el siglo XVI, XVII y XVIII. Se destaca el convento de San Francisco. Todas eran instituciones religiosas, ya que para el Estado, la educación no era prioridad. Otra institución fue la de Juan Padilla, que desde sus propias rentas comenzó a comprar libros para los profesores. Sin embargo, la pobreza era tan grande que las personas no tenían ni ropa para ir a la escuela. Tenemos que añadirle las enfermedades que contribuyeron a la mortalidad de centenares. En el siglo XVIII, continuaron las epidemias, los huracanes y las guerras, dejando atrás la educación. Y así, la institución de Padilla fue mermando. Rosario Méndez Panedas hace hincapié que el gobernador Miguel Mueza, en el 1770, junto al obispo de Martí, prepararon un plan de enseñanza. En el artículo 2, indicó que el maestro fuese recompensado y que los padres de familia enviasen primero a un hijo y luego a todos. Además, debían instruirlos en la doctrina cristiana, que estimar el cura y enseñarles a leer, escribir y contar lo mejor que puedan, del modo que sean útiles a su tiempo y a la república. Sin embargo, había muy pocas escuelas y la educación más bien era para los hombres. Según Yamila Azize, las primeras gestiones para educar a las mujeres se dan a comienzos del siglo XIX. Por esto, contrataron a cuatro maestras, pero dejaron de asistir por falta de pago. En el caso de Celestina, el 28 de febrero de 1820, solicitó que se le otorgara la Plaza Oficial de Maestra de San Juan. El 26 de junio de 1820, compitió contra otras dos personas por la Plaza de Maestra en San Juan. Tuvo que esperar hasta el 3 de julio de 1820 para ser nombrada en propiedad. El acta del 10 de julio de ese mismo año, se hacen observaciones del sueldo que devengará. Un mes luego, el 8 de agosto, nombramiento oficial como maestra. Sin embargo, el acta del 18 de septiembre de 1820, se discute cómo se ha de depositar el sueldo y cuánto recibirá. En el 1821, tuvo que regresar al cabildo para reclamar su pago. En el 1825, solicita de nuevo que se reconozca su cargo oficialmente. Las actas del 11 de febrero de 1833 y del 14 de abril de 1845, señalan que su sobrina continúe con la escuela, dado al avance de la enfermedad de Celestina. La última acta es del 1851, donde su hermano pide una pensión vitalicia para Celestina, el cual se le concede. La familia Cordero enseñaba en el hogar cómo dictaba el directorio general de Muesas del 1770. Celestina nunca se casó, dedicó toda su vida a la educación de las niñas. Esto la convierte en una de las pioneras de la educación en Puerto Rico. Además, fue una de las primeras mujeres negras en solicitar una licencia de maestra. Sin embargo, hoy se continúa hablando de su hermano Rafael Cordero como el padre de la educación pública en Puerto Rico, sin darle el debido respeto a Celestina ni a Gregoria, hermana que continuó la labor en la escuela cuando Celestina enfermó. Sin duda alguna, Celestina fue una mujer valiente que luchó por la educación de las niñas, sin importar la raza y condición social y económica. Hoy por hoy, Cordero es uno de los pilares de la educación y será recordada como la primera mujer negra que ejerció como maestra. Celestina falleció el 18 de enero de 1862 a los 74 años en condición de pobreza. Hasta aquí la biografía de Celestina Cordero Molina. Espero que te haya gustado y recuerda suscribirte al canal Mayeduca PR.